que tal amigos que nos escuchan de mi canal hoy estamos viajando de motocicletas en Tepec personas que nos escuchan de Nueva York amigos de Nueva Carolina o los que no se acuerdan como viajamos aquí pues aquí está una puestra de ello aquí utilizamos la combi y venimos de 4 en 4 algunos ya vienen dormidos otros vienen despiertos algunos cabeceando uno está roncando pero pues así viajamos también tenemos la carretera tiene muchos baches la carretera del estado de un solo carril uno de ida y uno de venida vamos subiendo hacia por venir venimos por la vuelta del Coyote entonces el tramo es de dos horas o hora y cuarenta dependiendo que a veces ahorita casi todos vienen directos porque otras veces dejan pasaje así en un lugar en aquí en Campil, Pizarren, Porvenir y otros lugares que están aquí en las fresas vienen pasajes que van a motocicletas van a comprar van de compras y regresan y van quedando pero ahorita casi toda la mayor parte son de Ciltepec pero como son dos horas y es un poquito cansado pues algunos ya vienen durmiendo ya pudieron ver el que viene a mi lado los demás vienen escuchando música otros vienen viendo el paisaje el paisaje de aquí está muy bonito pero también tenemos zona montañosa y pues zonas de derrumbes y aquí está una mina de grava y pues también va un poco rápido y a las curvas nos agitamos y nos vamos acomodando si no se acomodan pues aquí en cada tope o en cada bache nos acomodamos la ruta del Ciltepec la motocicleta pues están saliendo a cada creo que salen a cada 20 minutos si quieren venir a conocer aquí es también una ruta del café bueno amigos no se olviden suscribirse comentar no se olviden mi canal y como dice Don Mario que hubo le papá ahí estamos